Con la brisa mañanera, cantando llega el turpial, animalitos del monte la salen a saludar. Es la niña campesina, ángel del cañaveral. Ella juega con la brisa, le viene del morichal. Su muñeca es la sabana, se columpia en el maizal. Ayer me pidió el sombrero, al llegar del pajonal, le estaba dando alimento al maute de Don Julián. Candela en la charamiza, miel de arica en el panal, devuélveme mi sombrero, muchacha, que yo lo quiero pintar.